¡Ahhh! ¿Y tú? No sé. ¿Qué voy a estar haciendo? ¿Leyendo el periódico? Ese periódico es de ayer. Sí, yo lo sé. Pero este es de los que vota a la farmacia. Me salió de gratis, ok. Lo único que le pican es este canto de la portada. Pero a mí no me hace falta para leer. Si yo quiero noticias frescas, pongo el radio. Está bien, está bien. Estaba preguntando nada más. Mira, dame unos chavitos para que el nene se compre merienda en el campamento. Pero hazle un sándwich y que se lo lleve. ¿Cómo le voy a hacer un sándwich? Si lo que quiere es ir con nosotros, nene, a comprarse la merienda. Van todos juntos. Está bien, está bien, está bien. Toma. Dale eso. ¿Qué es esto? ¿Para qué es esto? ¿Para el Ibu? O sea, que uno compra hoy en día con 75 chavos. Pero ¿y cuánto tú quieres que te dé? Pues por lo menos 5 pesos para que se compre algo decente el nene de comer, eh. ¿Cuánto? Mira, olvídate. No me des nada. Yo le doy a los chavos míos. Tú estás mal acostumbrando a ese muchacho, ¿oíste? Cuando yo tenía la edad de él, lo que me daban eran 50 chavos. La peseta esa está de más. ¡Venga acá, corre, que papi está malo! ¡Corre! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, no respira, está conmovido, papi. Papi, no oye, no contesta. Yo creo que tenemos que llevarlo al hospital. No, 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 espérate. Vamos a llamarlo, vamos a llamar a una ambulancia. No, 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 espérate, espérate, espérate. Déjame, déjame asegurarme de que necesite ir al hospital. Porque si vamos, vamos a emergencia, me van a cobrar la visita, y después me suben la prima del seguro. ¿No se puede? ¿No se puede? ¿Pero qué vamos a hacer? Hay que ayudarlo. Espérate, déjame chequear, déjame chequear. No hay pulso. ¿Qué? Tu papá falleció. Ay, Dios mío, papi. Ay, qué doloroso. Ay, Dios mío, tenemos que llamar, tenemos que llamar a la funeraria para que lo vengan a buscar y hacer los arreglos para el hospital. No, 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 no. Para el hospital. No, 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 no. ¿Pero cómo no? No, 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 no. ¿Cómo que no? Las funerarias cobran extra por venir a buscar los cadáveres. Pero es que está... Yo lo voy a llevar. ¿Qué? ¿Cómo tú vas a montar a papi en tu pico y lo vas a llevar a la funeraria? Olvídate, vete, lávate la cara. ¡Ay, no! Yo me voy a asegurar que le den un entiejo digno. Espérate, papi, cómo lo vas a... Sí, no te apures, no te apures. Vete, vete, vete. Un entiejo digno y no salga barato. No, 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 no. Bueno, eso también le incluye el video. No, 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 no. Córtame el video. Descuéntame el video porque, total, él no lo va a ver. ¿Eh? ¿Cuánto vale esta caja? Bueno, esta es una caja sumamente sencilla, ¿verdad? Y a veces nosotros no quisiéramos llevar a nuestros seres queridos a ese nivel. Pero, esto incluyéndole el entierro y el lote en el cementerio, le sale aproximadamente como unos 4,000 dólares. ¿Cuánto? 4,000 dólares. Ahora, tengo esta otra que es deluxe. Esta le sale aproximadamente como unos 6,500 más o menos. ¿Cuánto? 6,500. Mira, úntate las cajas esas. Aceta y bebe. Aceta y bebe. Bebe. ¿Me oye? No, es que el teléfono se rompió. Ya lo arreglé. Oye, 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 oye. Ese teléfono me salió caro como un pulguero. Déjalo quieto. Yo lo arreglo, ¿ok? Necesitamos uno nuevo, pero ese no es lo que estamos hablando ahora. ¿A dónde vamos a velar a papi, por favor? Mira, he ido como a tres funerarias buscando precios y están demasiadas caras. ¡Por Dios! ¿Tú todavía andas con papi en la picó? ¡Ay, Dios mío! ¡Óyeme! ¿Me estás oyendo? ¿Qué sí me va a decir? ¡Este no es momento para estar buscando ofertas de tierra en mi padre! Olvídate, voy a buscarle a ver cuánto vale la cremación, ¿ok? Tranquila, tranquila. Yo resuelvo. ¡Claro que a ella voy yo a pagar! ¿Cuánto? ¡No! Esto está muy caro. Pero mira, es que usted me entregó aquí la otra cotización. Afila el lápiz a lo que te hay que hacer. Sí, mire, aquí sale mucho más barato que en el entierro. Aparte que va a tener, va a tener una urna con la ceniza, la va a tener por siempre de recuerdo. Espérate, espérate, espérate. Si me eliminas la urna y me metes la ceniza en un ziploc, ¿cuánto me sale entonces la cremación? Mire, caballero, esto es lo más que yo puedo hacer. Ah, no, no. Ustedes son unos careros. Ustedes son unos pillos. Pero déjeme explicarle, si le estoy haciendo todos los descuentos. A ceniza y bebés. Ay, ay, qué bueno que llegaste. Por fin, ¿dónde vamos a velar a papi? En la sala. ¿Qué? Y lo vamos a cremar en el patio. ¿Qué? Las cosas no están como para estar botando, chavos. Espérate, espérate. ¿Tú me quieres decir que papi todavía está ahí en el... En el... En el... Sí, está ahí atrás todavía. Yo lo cargo ahora. ¿Qué? ¡Mamén! 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 ¡Ay, mamén! ¡Ay! ¡Ese ya está hecho! ¡¡¡Mamén! Gracias por chequear el Tocino.tv ¿Te gustó? Pues mira, suscríbete, hay más Y envíanos tu comentario